La entrega de estos útiles refleja en parte los sellos que nosotros tenemos como escuela. Qué más inclusivo que que todos los estudiantes de este establecimiento puedan contar con los mismos recursos, con los mismos materiales para enfrentar los procesos de enseñanza-aprendizaje y los desafíos que les prepare este año escolar. Es un día importante para nuestra escuela Unión Nacional Árabe, ya que hoy recibimos un aporte significativo, como lo son las cajas de útiles escolares Reducar. Este es uno de los muchos apoyos que tenemos en nuestra escuela. ¿Y por qué digo nuestra escuela? Lo digo porque me siento parte de una familia. Yo quiero dar las gracias a ustedes principalmente por confiar en los colegios públicos de la comuna. El éxito en la educación no solo se da por contar con estos útiles escolares, contar con reparaciones, sino también por el entender de que el trabajo y el futuro de nuestros niños es producto de un trabajo colectivo. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por todo el apoyo y gracias por confiar en lo más importante de ustedes que son sus hijos. Muchas gracias.